Cumplir con la norma oficial mexicana NOM 083 y tener un relleno sanitario en forma parece seguir siendo un sueño guajiro porque pasan los años y los problemas para el confinamiento de residuos sólidos se agravan exponencialmente. Actualmente está al borde del colapso y durante décadas los lixiviados han contaminado flora, fauna y acuíferos y pues ahí vienen las lluvias. Respecto al tema, como sabes desde la administración anterior he hecho una propuesta, un plan de acción que no nada más contemple la recolección de la basura sino también toda la ruta que implica hasta el destino final. He estado platicando con Omar y estamos viendo al respecto al día de hoy. Yo les diría sí, a mí también me preocupa y espero que antes de que nos lleguen las lluvias pueda darles una respuesta concreta. Sí, de hecho yo en el plan de gobierno propuse que hagamos este acuerdo con la Secretaría de manera que ellos puedan apoyar con la propuesta que se hizo ya hace algunos años en donde puedan converger varios municipios a un solo tiradero municipal. Estoy dando el seguimiento puntual porque esto ha quedado en el plan de gobierno. Por eso es que al día de hoy también hay que ser muy claros. No tengo una respuesta clara, ya una ruta establecida, pero sí la estamos trabajando y espero que antes de que lleguen las lluvias podamos tener una respuesta que favorezca. Sin embargo, la regidora Cecilia Polos Covarrubias, presidente de la Comisión de Servicios Públicos y Mercados, aseguró que se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, la ESMAOT, para coordinarse con varios municipios y establecer un relleno como lo marca la norma en algún sitio y que atienda la demanda de esas ciudades. Seguimos llamando tiradero municipal tristemente cuando debemos de estar pensando, cambiando el discurso a un relleno sanitario. Por supuesto, por supuesto. Mentiría si te digo que es un relleno sanitario al día de hoy. Tenemos que seguir una ruta que es muy clara, tenemos que acercarnos al ESMAOT para poder hacer la ruta que nos lleve, ya sea con esta participación en conjunto con la Secretaría, que ellos tienen esta propuesta de tener un solo relleno, que converjan varios municipios y que Guanajuato pueda estar incluido. Además, ha presentado proyectos para sacar beneficio económico de este proceso a través de reconocimientos internacionales. Tendríamos que estar en condiciones nosotros a la brevedad de dar, hacer una ruta que nos lleve incluso, no nada más a que sea un relleno sanitario, sino que eso pueda generar recursos para el municipio. Ya le he hecho el planteamiento al alcalde, tengo que ser muy respetuosa, él ya sabe cuál es mi intención y lo que yo quiero hacer como presidenta de la comisión. Espero que el alcalde pueda revisar esta propuesta y que en un momento dado sea una fuente de ingreso para el municipio. ¿Cómo sería una fuente de ingreso? Es que, a ver, hay todo un tema con el tema de la basura. Cuando tú haces como municipio bien las cosas y le das el tratamiento correspondiente y necesario a todos los residuos de una ciudad, hay organizaciones que te pueden premiar. Para lograrlo, tenemos que llevar a cabo una ruta, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar a poder obtener estos reconocimientos de países de primer mundo que apoyan a países como México cuando haces bien las cosas en estos temas. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó DENEC Insunza.